Primeramente, buenas noches y gracias por acompañarnos este día. Mi nombre es Claudia Guetta, para los que no saben, soy organizadora de la comunidad latina para Plant Power Metro New York en español, la cual es una organización comprometida al empoderamiento de salud a través de una nutrición a base de plantas. Este tipo de nutrición tiene evidencia científica para prevenir, tratar y revertir las enfermedades crónicas. Normalmente ofrecemos sesiones en personas a nuestra comunidad, pero con las circunstancias del COVID-19, estamos manteniendo contacto todos los jueves a las 7 p.m. hora del este con estas reuniones virtuales. En este momento, siéntense libres de introducirse en el chat, incluyan su nombre, donde nos acompaña y qué quiere aprender esta noche relacionada a la salud intestinal y la nutrición a base de plantas con la invitada especial, doctora Vanessa Méndez. Ahora vamos a pasar unas reglas que les pedimos a ustedes por favor seguir durante la presentación. Pondremos sus micrófonos en mute, lo vamos a apagar, para así poder escuchar a la presentadora, la doctora Méndez. Si tiene preguntas durante la presentación, por favor escríbelas en el chat. También volveremos al final de la presentación si hay tiempo y uno puede abrir su micrófono para así hacer la pregunta a la doctora. Recuerden compartir sus correos en el chat y otras preguntas que tendrán. Bueno, ahora les voy a introducir a la doctora Méndez. La doctora Méndez tiene descendencia cubana americana y practica medicina virtual internacional desde Miami, Florida. Ella es licenciada en gastroenterología y medicina interna. Se especializa en trastornos digestivos que incluyen enfermedad hepática, enfermedades inflamatorias intestinales y trastornos basados en la nutrición como la obesidad y el estreñimiento. Su enfoque hacia los pacientes y sus enfermedades es holístico e integral. Su objetivo no es solo tratar los síntomas, sino llegar a la raíz de la enfermedad y proporcionar un alivio duradero. Ella maneja un enfoque basado en la evidencia en práctica médica, incluyendo cambios del estilo de vida para promover el bienestar. La doctora Méndez asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo su bachillerato en estudios latinoamericanos con especialización en premedicina. A partir de ahí, comenzó su formación médica en la Universidad Central del Caribe, acreditada por ACGME en Puerto Rico. Completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Miami en Jackson Memorial Hospital y su subespecialidad en gastroenterología en el Centro Médico de Tulane en Nueva Orleans. También se ha capacitado en epidemiología a través de la Universidad Internacional de Florida y en nutrición a base de plantas a través de la Universidad de Cornell. Recibió una beca de visita en la clínica Mayo en Rochester a través de la fundación Crohn's y Colitis, donde recibió capacitación especial en las enfermedades inflamatorias del intestino. También ha ayudado a liderar múltiples caminatas para recaudar fondos para crear conciencia sobre Crohn's y colitis en la área de Miami. Fue la ganadora como campeona de médicos en el Takes Rock Steps 2019 para el equipo GastroHealth. La doctora Méndez es la directora de telemedicina del Instituto de Medicina basado en plantas, el cual es una práctica multiespecializada con sede en Newport Beach, California. También se desempeña como directora de Relaciones Internacionales para la Organización Sin Fines de Lucro, Clancy and Health. La pasión en los programas comunitarios que transforman la salud a través de un enfoque culturalmente sensible. Un webinar de salud intestinal. En este momento le paso el micrófono a usted, doctora, y por favor siéntese libre de introducirse con más detalle. Perfecto. Hola a todos, soy la doctora Vanessa Méndez, gastroenteróloga e internista. Gracias por esa introducción. Hoy vamos a hablarles sobre la salud intestinal, pero vamos a ir más profundo a la microbiota intestinal. Les voy a dar un share a mi screen. Queremos preguntas. Aunque no podemos cubrir todo hoy, vamos a cubrirlo un poquito superficial de lo que estoy acostumbrada porque este tema puede tomarnos horas. Pero todas las preguntas, pónganlas ahí porque lo más importante es llegar a estas preguntas al final. Ok, le voy a dar un share aquí. Vamos a ir. Ok, perfecto. ¿Ven mi presentación? Ok, y me escuchan bien. Ok, nunca sé por aquí. Ok, como les estaba diciendo, hoy les vamos a hablar sobre la salud digestiva, la microbiota intestinal y la nutrición. Vamos a hablar del rol, la función que tiene el sistema digestivo como un sistema también endocrino y un sistema inmune, como les dije sobre la microbiota intestinal. Vamos a hablarle de los estudios de migración y qué nos dicen de, por ejemplo, la migración de los latinos mejoran su salud o empeoran su salud al migrar a los Estados Unidos y cuál es la mejor dieta para el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene muchas funciones. No solo se encarga de la digestión y la absorción de nutrientes, pero también está íntimamente involucrado con los otros sistemas del cuerpo a través de la producción de sus propios químicos, enzimas y hormonas. El tracto digestivo es el órgano endocrino más grande de nuestro cuerpo con más de 30 genes hormonales. También se comunica con nuestro cerebro a través de 30 neurotransmisores. Y lo que mucha gente no sabe es que 70% de nuestro sistema inmune radica en el intestino. 70%, eso es la mayoría de la inmunidad viene del intestino y tiene que ver mucho con la salud intestinal. Nuestro cuerpo, especialmente nuestro intestino, es su propio ecosistema. Nuestro es hogar a más de entre 39 a 100 trillones de microorganismos. Estos incluyen virus, bacterias, hongos, arqueas y eucariotas microbianos. Hay entre 150 y 200 veces más genes microbianos que genes humanos. En sí, somos 1% humanos y 99% microbios. Eso es significante, ¿verdad? Y aunque existe una semejanza, similitud microbiana entre todos los humanos, cada uno tiene una microbiota intestinal propia, única, que es nuestra huella, como nuestra huella digital. Así es la microbiota intestinal. En términos de la coevolución, la microbiota ha vivido en simbiosis con nosotros desde el comienzo del mundo y ha evolucionado con nosotros a través del tiempo. Somos tan dependientes de ellos como ellos de nosotros. Nosotros les damos comida. Cuando nosotros comemos, esa misma comida es la que ellos comen. Si comemos bien, ellos disfrutan y progresan y se optimizan. Pero si comemos mal, entonces ya sufrimos. Ellos sufren y nosotros también. Bien, el sistema inmune es un ejemplo perfecto de esta coevolución y nuestro sistema inmune ha evolucionado junto con la microbiota, creando una relación en la que coexisten y se ayudan mutuamente a mantener la homeostasis o el equilibrio dentro de nuestros cuerpos. ¿Cuándo comienza a desarrollarse la microbiota? En realidad se comienza a desarrollar en el útero a través de la translocación de microbios por la placenta de nuestra madre, la placenta y el útero. La primera gran dosis de verdad que ocurre a través del parto. Puede haber sido por cesárea o un parto vaginal. El parto vaginal sí está asociado a una mayor diversidad de microorganismos cuando lo comparamos con la cesárea. Y esa microbiota continúa desarrollándose a través de la lactancia materna o a través de la alimentación con fórmula. Sabemos que la leche materna de verdad que es magia y tiene ambos prebióticos. Eso son, después vamos a hablar más en detalle de eso, pero son alimentos para los microbios y tiene probióticos que son los propios microbios. Tienen cultivos. La mamá también nos está pasando microbiota a través de la leche materna. Y adquiere aún mayor diversidad cuando transicionamos a alimentos sólidos. A los seis meses, quizás más tarde al año, cuando empezamos a comer sólidos. Entonces ya esa microbiota intestinal adentro de nosotros adquiere mayor diversidad. Y la madurez microbiana ocurre bien temprano. Ocurre cuando somos niños todavía. So, algunos estudios dicen que entre los dos a tres años ya hemos adquirido una madurez microbiana. So, ya para entonces ya tenemos una microbiota intestinal que es semejante a la de un adulto. So, ¿qué factores afectan nuestra vida temprana esa microbiota? Tenemos influyentes positivos y tenemos influyentes negativos. Algunos de los positivos, como ya les mencioné, es el parto por la vagina y amamantar. Otras cosas también es buena salud materna durante el embarazo y tener mascotas a la temprana edad. Y tener también hermanos. Algunos influyentes negativos es pobre salud materna durante el embarazo. Nacimientos por cesárea está asociada a menor diversidad. Y antibióticos alrededor del parto. Alimentación con fórmula. Y cualquier tipo de adversidad o trauma en la vida temprana nos afecta. Y nos afecta la diversidad de la microbiota. Hablando de las funciones claves de la microbiota. De verdad que tiene muchas funciones y cada mes están saliendo nuevos estudios que nos expanden aún más todas esas funciones. Todavía estamos aprendiendo cantidad de esto. La microbiota se encarga de defendernos en contra de microorganismos patógenos. Nos regula el sistema inmune. Como ya dijimos, 70% de nuestra inmunidad tiene residencia en el sistema digestivo. Nos ayuda a degradar compuestos tóxicos, digerir alimentos y facilitar la absorción de minerales. También sintetiza varias vitaminas ella misma. Como la vitamina K, K es sintetizada por la microbiota. También hay varios minerales como el ácido fólico y aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Ellas se encargan de crear esos también. Aparte de nosotros adquirirlos a través de la nutrición. Una de las funciones más importantes es la producción de productos que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que regulan la inflamación. De eso vamos a hablar más en profundo. ¿Cómo funciona la microbiota? La microbiota intestinal la vamos a llamar probióticos. Después vamos a hablar de los suplementos que tomamos que son probióticos. La microbiota intestinal ella misma son cultivos de microbios. Son probióticos. Ella, cuando nosotros comemos fibra, la fibra se llama prebióticos. Es comida para los microbios. La fibra o los prebióticos forman toda la fibra. La fibra solo viene de las plantas o alimentos vegetales enteros, por ejemplo, proporcionan fibra. No viene de animales. Ellas digieren eso y producen subproductos llamados ácidos grasos de cadena corta. Y esto los vamos a llamar postbióticos. Prebióticos es la comida que nosotros comemos en forma de fibra y plantas. Los mismos microbios se lo comen. Ellos son probióticos y ellos crean subproductos que se llaman postbióticos en términos de ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta viajan y se comunican con diferentes partes y órganos del cuerpo. Y los tres importantes son el acetato, el propionato y el butirato. Los que conocemos y que sabemos sus funciones. Hay más, pero estos son los principales. Como ya les dije aquí mismo, los prebióticos, también conocidos como alimentos ricos en fibras, alimentos de plantas enteras, lo que comemos nosotros, alimenta también la flora intestinal. Los microbios ellos mismos son probióticos. Y entonces se encarga al digerir la fibra, producir estos subproductos que son los ácidos grasos de cadena corta. Es importante repetir esto porque puede ser un poquito confuso y también nos ayuda a entender lo que viene después. La principal fuente de energía para las células que recubren el interior de nuestro colon y el sistema digestivo es los ácidos grasos de cadena corta. Los microbios crean estos ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos forman parte de la principal fuente de energía. En realidad, se encargan de proteger la capa mucosa que recubre el intestino. Ellos también, los ácidos grasos de cadena corta, se encargan de deposición de grasa. Si no tenemos un balance, pueden que depositen más grasa. También se encargan de controlar la inflamación en el cuerpo de nosotros y, por supuesto, la regulación del sistema inmune. Ahora, igual que la fibra, vamos a ir un poquito más atrás. Hay microbios buenos y hay microbios malos. No sé si lo incluí aquí, pero hay microbios buenos y hay microbios malos. Todos tenemos microbios malos. No hay manera de erradicar los microbios malos. La única manera sería altas cantidades de antibióticos y eso no sería bueno porque sabemos que los antibióticos matan a los microbios buenos y a los microbios malos. En nuestro cuerpo tenemos un balance entre los microbios buenos y los microbios malos. Cuando tenemos más altos los microbios malos es cuando empezamos a ver la enfermedad. Esa enfermedad, vamos a ver todas las enfermedades que están relacionadas con ese desbalance, pero empezamos a ver el desbalance hormonal, lo empezamos a ver en términos del sistema inmune, lo empezamos a ver en forma de inflamación, intestino inflamado, obesidad y muchas cosas. Los microbios malos. Los microbios buenos comen fibra. Los microbios buenos comen fibra y crean los subproductos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Los microbios malos comen grasas saturadas, comidas procesadas y en vez de crear subproductos beneficiosos que son los ácidos grasos de cadena corta, crean subproductos que son inflamatorios que se llama el N óxido de trimetilamina o TMAO. Se lo voy a llamar TMAO porque es más fácil. Las dietas de estilo occidental suelen ser altas en comidas procesadas, sabemos esto, y grasas saturadas. Entonces, mucha proteína animal tiene grasa saturada. Esto todo estimula la producción de citocinas proinflamatorias y el subproducto llamado TMAO. El TMAO es producido por la microbiota intestinal cuando ingerimos la L-carnitina, por ejemplo, derivada de la carne roja, de suplementos y bebidas energéticas, y cuando ingerimos la colina que viene de la carne roja, hígado, huevos y lácteos. El TMAO se ha asociado con mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, enfermedad de Alzheimer's, enfermedad renal crónica y muchas otras enfermedades. Y todavía esto está en desarrollo y estamos aprendiendo más cada día. Los estudios demuestran que las personas que consumen una dieta basada en plantas, o por ejemplo, los veganos, albergan una microbiota que absolutamente no produce TMAO. No la produce. Es absolutamente sorprendente, pero no producen TMAO en su cuerpo. Entonces, ese balance es la meta. La meta es tener ese balance microbiano donde tenemos más microbios beneficiosos que van a bajar la inflamación que tenemos los microbios malos. Los microbios malos siempre van a estar ahí. Entonces, ¿cómo fortalecemos los microbios buenos para que puedan hacer todo su trabajo y ellos mismos puedan mantener un control de los microbios malos? Entonces, ese desbalance puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Puede ocurrir en la niñez, puede ocurrir después de antibióticos, puede ocurrir después de tomar algún medicamento que no sea antibióticos, puede ser por mala nutrición, toxinas ambientales, no hacer ejercicio, el sedentarismo y el estrés crónico. También puede ocurrir por trauma. Trauma crónico es asociado al estrés crónico. Muchas cosas pueden crear esta falta de balance que la vamos a llamar, esta falta de desequilibrio, lo vamos a llamar una disbiosis intestinal. Cuando tiene que ver, cuando se crea esta disbiosis o este desequilibrio en nuestra microbiota, lo que ocurre es que crea una desregulación de la capa intestinal que recubre nuestro intestino. Se crean aflojamientos de uniones estrechas que a su vez permite que los microbios dañinos y sus subproductos ingresen a nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y el tejido linfático. Si nuestra microbiota se altera a largo plazo, también causa la interrupción de la capa mucosa. Esta cascada conduce a una translocación de productos dañinos que causan inflamación y alteran la respuesta inmune. En términos de la inmunidad, una de las maneras que los humanos se protegen de patógenos, toxinas, toxinas ambientales, lo que sea, es a través de las barreras físicas como la piel y una gran barrera es nuestro tracto gastrointestinal. Específicamente esa capa epitelial que le estábamos diciendo. Otra forma a través de la cual nuestra microbiota nos protege es a través de la creación de una capa mucosa que reviste esa pared intestinal. La pared está formada por células epiteliales y uniones estrechas que mantienen estas células juntas y selladas del mundo exterior. En el revestimiento interno del intestino vive nuestra flora intestinal que refuerza esa pared celular a través de la creación de ácidos grasos de cadena corta y al revestir la capa con una capa de moco. Se lo hace de varias maneras. Protege de patógenos y toxinas a través de esas dos formas. La pared intestinal sirve como barrera e interfaz entre el resto de nuestro cuerpo y nuestra microbiota intestinal y evita la entrada de patógenos nocivos y translocación de lipopolisacáridos y permite la entrada de productos beneficiosos. En realidad nos está protegiendo de muchas maneras. Una de las cosas que vemos cuando se crea esta disbiosis o falta de queillo en nuestra microbiota son alergias a comidas. Y estamos viendo que eso está ocurriendo mucho más a menudo ahora en la niñez. Algo que no, cuando yo estaba creciendo nadie tenía alergia a nada. Y ahora todos los niños tienen alguna alergia a nueces, a trigo, a leches, a muchas cosas. Aparte de esa inmunidad innata, esa primera barrera que ya vimos, que es la capa epitelial de nuestro intestino, que no deja que patógenos entre, el sistema digestivo también trabaja con la inmunidad adaptativa. Hay dos tipos de inmunidad innata, que son las capas fuertes como la piel y la capa intestinal, pero también está la inmunidad adaptativa. De ahí es donde surgen los anticuerpos, por ejemplo, cuando nos vacunamos o si tenemos un catarro y creamos inmunidad a todo eso. Entonces esa es la inmunidad adaptativa, que es más avanzada y más específica. La capa epitelial intestinal alberga muchas de las células inmunes que son de la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, las células B y T que ayudan con esa respuesta inmune específica a específicos patógenos, puede ser un virus, una bacteria, lo que sea. Las células T reguladoras o TREGs son importantes para la función normal del sistema digestivo e inmune. Ciertas especies bacterianas como el clorostridium y bacteroides, junto con el ácido graso de cadena corta butirato, inducen la producción de esas células TREGs. Estas células TREGs son importantísimas. Sin suficientes células TREGs, perdemos tolerancia a las proteínas en la dieta, lo que puede dar a diferentes tipos de alergias. La alergia a nuez ha sido por una pérdida de esa tolerancia a la proteína en esa nuez y es por no tener suficientes células TREGs. En términos de la microbiota y la nutrición, tenemos muchos estudios y de verdad que podemos hablar de esto un fin de semana entero. Pero los fascinantes son los estudios de migración. Los estudios de migración nos enseñan que una dieta occidental alta en comidas procesadas y proteína animal tiene un impacto proinflamatorio en la microbiota, ya que permite que se desarrollen las cepas bacteroides y firmicutes, lo cual se asocia a varios problemas de salud como el síndrome metabólico y la obesidad. Ambos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Por lo contrario, una dieta basada en plantas y baja en comida procesada está asociada a un predominio de prehotela en la microbiota, lo cual resulta beneficioso para la salud. Otro estudio publicado en el journal Nature's Communication exploró los efectos de la grasa y la fibra en la dieta en dos poblaciones genéticamente similares, pero viviendo en zonas geográficas muy diferentes. El estudio comparó un grupo de africanos americanos que naturalmente comen una dieta americana, que es una dieta occidental estándar y es en altas en grasas saturadas y comidas procesadas y que tienen, esta población también tiene una tasa alta de cáncer de alcohólico, con un grupo de africanos rurales de Sudáfrica. Ellos naturalmente, su dieta es alta en fibra y baja en grasa y baja en proteína animal. Y ellos tienen una tasa muy baja de cáncer de alcohólico. Son genéticamente similares, con unas dietas bien diferentes, viven en lugares completamente diferentes y tienen tasas de cáncer del colon bien diferentes. Los africanos rurales tienen un predominio de unas bacterias prehotela, mientras que los africanos americanos predomina el género bacteroides. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos intercambiaron las dietas y vieron qué ocurrió. Bueno, los africanos de Sudáfrica empezaron a comer una dieta americana, alta en comida procesada, alta en proteína animal. Y el grupo de africanos americanos cambiaron su dieta a una dieta alta en fibra y baja en proteína animal y, por supuesto, no muchas comidas procesadas. ¿Qué vieron? Vieron que la fibra en la dieta tiene un efecto protector ya que incrementa la producción de butirato por la fermentación de la fibra y que la grasa en la dieta promueve la producción de síntesis de ácido biliar en el hígado, lo que puede favorecer el riesgo del cáncer del colon. Cuando africanizaron la dieta, eso redujo la evacuación de ácidos biliares secundarios un 70%. Quiere decir protector. Mientras que la occidentalización, una dieta americana, los incrementó hasta un 400%. Súper inflamatorio, súper alto riesgo de cáncer del colon. También otros estudios enseñan que la migración a países occidentales están asociados a pérdida de diversidad en la microbiota. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Pero los estudios enseñan que la diversidad en la microbiota es esencial. Como dijimos, tenemos trillones de microbios y es ese balance más microbios buenos que malos el que nos mantiene la salud en el cuerpo entero, no solo la salud digestiva. So, mientras más diversidad tenemos de la microbiota, más microbios beneficiosos vamos a tener. So, la diversidad es la meta, la diversidad en nuestra microbiota. ¿Qué es lo que hacen los antibióticos? Es lo opuesto, quita la diversidad, ¿verdad? Entonces, queremos aumentar la diversidad de nuestra microbiota. Y después vamos a hablar cómo hacerlo. Asimismo, que se encontró que tanto en los africanos americanos, antes de la intervención, como en los africanos superiores, después de la intervención, habían altos niveles de la colina. Acuérdense, ese era ese subproducto proinflamatorio que era el TMO. So, los niveles altos de TMO en la sangre aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como dijimos anteriormente. So, una dieta occidental aumentó los niveles de la colina. So, otro estudio enseñando lo mismo. Aquí otro estudio de Harvard, del Journal of Nature, en el 2014, cual mostró que un cambio en la dieta se reflejó rápidamente en la microbiota intestinal, en manera de vías. Entonces, si vemos cuán rápido se reproducen los microbios, una bacteria se reproduce en 20 a 30 minutos. El E. coli se reproduce en 20 minutos. En 24 horas, un día entero, tenemos ya 50 generaciones, próximas generaciones de microbios. So, se reproducen super rápido. So, aquí los resultados estos tienen sentido, porque en varios días ya hemos cambiado una microbiota intestinal cantidad. Una dieta alta en proteínas animales rápidamente llevó a la microbiota a convertirse en microbios tolerantes a esa bilis, que era proinflamatoria. Y en esta dieta basada en animales se observó un aumento de bilofila what's worthia. Es una bacteria que respalda el vínculo entre el aumento de ácidos biliares, grasas saturadas en la dieta y el crecimiento de organismos capaces de desencadenar inflamación en el intestino o intestino inflamado. So, ¿cuáles son las buenas noticias? Lo mismo del lado opuesto también ocurrió. Cambiar a una dieta basada en plantas, plantas enteras, ¿verdad? No comida procesada. Resultó un cambio tan rápido en la microbiota. Apareció una microbiota beneficiosa y revertió el proceso inflamatorio anterior. Pero si hacemos eso todos los días de nuestra vida, claro que no le damos la oportunidad para revertirse. So, cuando hablamos de deficiencia de proteína, debemos de estar hablando de deficiencia de fibra. No tenemos deficiencia de proteína en este país. No lo tenemos en ningún país occidental donde la gente está comiendo suficientes calorías. La deficiencia de proteína se ve en países o en situaciones donde no se está adquiriendo suficientes calorías en la dieta. So, en realidad no es un proceso que vemos en los países occidentales y de verdad no nos debemos de preocuparnos por si estamos adquiriendo suficiente proteína o no. Nos debemos preocupar en qué tipo de proteína estamos adquiriendo de plantas o animales y si estamos adquiriendo suficiente fibra. La dieta occidental estándar es naturalmente bien baja en fibra. Un 97% de los estadounidenses no obtienen suficiente fibra que el mínimo es 25 gramos por día. En una dieta occidental alta en proteínas animales, alimentos procesados y azúcares, no vemos deficiencia de la proteína como les estaba diciendo en personas consumiendo suficientes calorías. La conclusión es que al alimentar a nuestros microbios intestinales con alimentos procesados y grasas, en vez de alimentos vegetales, estamos creando un ambiente hostil dentro de nuestro intestino y un caldo de cultivo para microbios inflamatorios y causantes de enfermedades. ¿Están adquiriendo suficiente fibra ustedes? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. En términos de enfermedades digestivas asociadas con esos trastornos, ese desequilibrio de la microbiota, hay muchos, muchos. Todos los problemas digestivos de verdad tienen un vínculo o en la dieta o en ese desequilibrio en la microbiota. Por ejemplo, los cálculos en la vesícula, el hígado graso, acidez o reflujo, dispepsia, el sobrecrecimiento de bacteriano del intestino delgado, intestino inflamado, el estreñimiento, diverticulosis, cáncer del estómago y del colon. Cuando hablamos del cáncer del colon, en el 2015, la Agencia Nacional de la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud declaró que las carnes procesadas eran carcinógenas, igual que el cigarrillo. Un hot dog al día es igual que fumarse un paquete de cigarros por día. También, cuando estamos hablando de carnes procesadas, estamos hablando de embutidos, jamón, salchicha, lacón, carnes del delhi, puede ser hasta pavo, pero si está en lascas y procesado, es una forma de embutido y se asocia a incremento en el riesgo de cáncer del colon. Esta conclusión se llevó después de años y muchos y muchos cientos de estudios donde 22 expertos de 10 países revisaron toda la data de los 800 estudios para llegar a estas conclusiones y descubrieron que comer 50 gramos de carne procesada todos los días, un hot dog, aumenta el riesgo de cáncer colorectal un 18%. Eso es equivalente a aproximadamente 4 tiras de bacon o tocino y un perro caliente al día. La carne roja se declaró un probable carcinógeno y hubo evidencia que mayor riesgo de cáncer colorectal del páncreas y de la próstata asociado con el consumo de estas comidas. Cuando tiene que ver con los cálculos en la vesícula, una dieta occidental está súper asociada a desarrollar cálculos en la vesícula porque es alta en grasas, es alta en comidas procesadas y es baja en fibra. 90% de los cálculos son de colesterol y aquí la relación entre una dieta alta en grasa saturada. La grasa saturada mayormente viene de la proteína animal. Muy pocas comidas basadas en plantas tienen grasa saturada y después podemos hablar de eso. Estudios demuestran que mujeres vegetarianas tienen menor riesgo de alcálculos en la vesícula. El alto consumo de la vitamina C es protector y la vitamina C está en las fibras, en las verduras, en las frutas y no en productos animales y esa vitamina C es protector. Mujeres que consumen la mayor cantidad de proteína vegetal tienen 20 a 30% menor riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula. Y carbohidratos refinados también están asociados a la formación de cálculos o de esa comida procesada de la que hablamos. Otro problema que nos está afectando a la población latina de una manera súper, súper fuerte es el hígado graso. Y es algo que de verdad que se va por desapercibido por mucho tiempo. Puedes tener laboratorios normales, ultrasonido normal y tengo pacientes que he diagnosticado con cirrosis hepática por hígado graso antes de los 50 años. Eso es algo que no estábamos viendo. Esta causa es una de las, ahora se ha convertido en una de las segundas causas más comunes por trasplante del hígado. Antes era el alcohol y la hepatitis C, ahora el hígado graso ya rompió, no es por hepatitis C ya. El hígado graso, las dietas que se centran en la restricción de carbohidratos o la ingesta de grasas, pierden los beneficios de los cereales integrales, la fibra y las grasas insaturadas. Estas dietas no son sostenibles. Esto fue la declaración del Instituto Hepático que revisó todos los estudios y llegó a la conclusión que cuál es la dieta más beneficiosa para el hígado graso. Y aquí los resultados. Dijeron que centrarse en un estilo de vida que incorpore carbohidratos complejos y grasas saludables puede ser más sostenible. En general, los datos apoyan las dietas con enfoque vegetal y bajas en grasas saturadas, bajas en carnes rojas y procesadas y carbohidratos refinados. Los carbohidratos no es el problema, es definir. ¿Es un carbohidrato complejo o es un carbohidrato refinado? Una espinaca no es lo mismo que una galletita de chocolate, ¿verdad? Los dos son carbohidratos, pero no debemos de definir la comida en macronutrientes. La debemos llamar como se llama. Esa es una galletita, eso es un vegetal. Las dietas que incorporan estas recomendaciones que son altas en vegetales y en fibra, incluyen las dietas DASH, la dieta mediterránea, la dieta vegetariana y la dieta vegana. Esas nos van a ayudar a combatir el hígado graso. El hígado graso se puede completamente revertir y aún la fibrosis en el hígado a muchas etapas también las podemos revertir. Otra condición que se está diagnosticando aún más ahora que nunca anterior es el intestino inflamado. Los estudios de migración nos dicen que, no lo incluí aquí, pero nos dicen que los latinos en sus países natales no tienen altas tasas de intestino inflamado, pero las generaciones que emigran a los Estados Unidos o otros países occidentales ya vemos altas tasas del intestino inflamado como la enfermedad de Crohn's o la colitis ulcerosa. Cuando nos movemos a países occidentales y adquirimos este tipo de nutrición occidental, vemos más alto esa relación a más altas tasas de intestino inflamado. Un estudio que examinó los patrones dietéticos estudiantes vieron que las frutas, las verduras y el pescado en este caso, en este estudio, tenían el menor riesgo de enfermedad de Crohn's, un 53% menos, en comparación con los que no consumían altas frutas, verduras y pescado. Una mayor ingesta de pescado y fibra resultó en el menor riesgo de la enfermedad de Crohn's y una dieta rica en grasa, carne, grasa saturada y omega-6, no el omega-3 que es el mejor, omega-6 se asociaba con un mayor riesgo de la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerativa. O a carne, proteína animal y comidas procesadas se asociaron a mayor riesgo de Crohn's y colitis. Una dieta alta en frutas y fibra asociada con menor riesgo de Crohn's, como ya dijimos, y una dieta rica en vegetales asociada con menor riesgo de colitis ulcerosa. También otra cosa que ya sabemos por varios estudios es que los emulsificantes, emulsionantes aquí dice, pero no sé cómo ustedes le dicen, emulsificantes, que se encuentran en todas las comidas procesadas. Si usted ve una, primero que hay una lista de 30 emulsificantes, están en todos, se usan para rellenar y preservar la vida de las comidas, están en todos. Estos también se asociaron a colitis. El estreñimiento. Otra condición que afecta a muchos norteamericanos, 97% de norteamericanos, como dijimos, no consumen la mínima cantidad de fibra que es 25 gramos por día. Y más, el estreñimiento es más común en países ya desarrollados donde la dieta es baja en fibra, alta en comidas procesadas y proteína animal. Aparte de consumir poca fibra y alta proteína animal, la lechería es una de las causas más comunes del estreñimiento, especialmente en los niños. La diverticulosis es otra de estas condiciones donde la dieta baja en fibra y alta en proteína animal, nos predispone a desarrollar divertículos sintomáticos. Muchos pueden tener divertículos, es un aflojamiento de las paredes del colon, pero no todos llegan a tener síntomas. Los síntomas pueden ser de infección o de sangrado. Una dieta alta en fibra nos va a proteger de esos divertículos. ¿Cuál es la meta? Si seguimos un estilo de vida occidental y alimentamos nuestros microbios intestinales con alimentos procesados, grasas y proteína animal, y le privamos de alimentos vegetales, ricos en fibra, estamos creando un ambiente hostil dentro de nuestro intestino, y un caldo de cultivo para microbios inflamatorios y causantes de enfermedades. Nuestros microbios intestinales prosperan con la fibra, los alimentos basados de plantas, plantas enteras. La fibra en forma de alimentos enteros, no en suplemento, en comida, es su mejor fuente de alimento para los microbios. Y en nuestras sociedades industrializadas simplemente no estamos consumiendo suficiente fibra. En vez de enfocarnos en la proteína, podemos enfocarnos en la proteína, pero ¿qué tipo? ¿La proteína vegetal o la proteína animal? Y de verdad lo que debemos enfocarnos es consumir suficiente fibra en nuestra dieta y una abundancia de comidas vegetales para alimentar a nuestra microbiota intestinal. El cuerpo humano se regenera y nuestro microbiota intestinal aún más, la vida de los microbios, como ya le dije, es bien corta y en 24 horas podemos influir en 50 generaciones de microbios. De algún modo nuestro pasado no nos define y podemos comenzar de nuevo hoy. Cada día es una oportunidad para tomar las decisiones correctas y con ello vivir una vida más saludable. Por eso los dejo con estos tips para mejorar la salud digestiva, para diversificar la flora intestinal y prevenir enfermedades y revertir muchas de las que tenemos o prevenir que esas progresen. Primero es comer comida real. Hay que comer comida real. Para de comer, como dicen, esta comida chatarra, comida, le dicen los cubanos, comida chuchería, le das comidas procesadas para, vamos a parar de comer eso o disminuir. No somos perfectos, pero disminuirlo. Si lo estás comiendo varias veces por día, bájalo a una vez por día. Si lo estás comiendo varias veces por semana, disminuíelo. Nuestra nutrición mayormente basada, la nutrición mayormente basada de plantas, con esa nutrición no tiene que ser 100%. El objetivo es un mínimo de 30 diferentes alimentos basados de plantas por semana. ¿Por qué ese 30? 30 alimentos basados de plantas por semana está asociado a diversificar la microbiota intestinal y de verdad optimizar esa microbiota, optimizar la salud digestiva. Y con eso ya vieron que el sistema endocrino, el sistema inmune, la conexión con el cerebro, de verdad que todo. Vamos a optar por 30 alimentos vegetales. Pueden ser frutas, verduras, granos integrales, pueden ser legumbres o leguminosas, nueces, semillas. 30 diferentes de eso. En un batido solamente están consumiendo como 5 o 6. Eso lo pueden hacer en una semana sin problema. También queremos dormir y dormir que sea un sueño reparador. Por lo menos 7 o 8 horas por día esto está asociado a mejor salud digestiva y la microbiota optimizarla también. Vamos a practicar técnicas como la meditación, la respiración profunda, técnicas que bajen el nivel de estrés en nuestras vidas. Y por supuesto hay que movernos más. Ser sedentario disminuye la diversidad de la microbiota y de verdad que nos afecta en muchas, muchas maneras. Los estudios enseñan que ser sedentario es el nuevo fumar. Si no nos movemos mucho, si estamos sentados todo el día, entonces eso es igual de riesgo como fumar. Tenemos que mantener la conectividad social. La conectividad social es esencial. Sé que es súper difícil ahora durante todo lo que hemos sufrido, pero tenemos que conectar con nuestros seres queridos. Puede ser por aquí, puede ser en un parque, a distancia. ¿Cómo lo pueden hacer? Mantengan eso. Todos los días deben de estar hablando con un ser querido de una forma profunda. También la conexión con la naturaleza. Estamos adentro, somos seres humanos donde estamos adentro todo el día. Tenemos que mantener esa conexión con la naturaleza. Aquellos que están en Nueva York y se les es difícil salir, tener una plantita. Si tienen una ventana o tienen un balcony, lo que sea, pueden tener una plantita. Eso es de verdad que una conexión con la naturaleza. Puede ser algo tan simple así y cuando puedan, en los fines de semana, o cuando puedan, salir a la naturaleza. En realidad debemos de tener por lo menos dos horas de conexión con la naturaleza a la semana. Si pueden estar sentados en un parque, caminando por un parque dos horas a la semana, eso les va a ayudar mucho con la salud. Y minimizar las sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco, los pesticidas si pueden. Y mirar todos los medicamentos y suplementos que están tomando. ¿Son necesarios o no? Consulten con su doctor porque muchos suplementos los tomamos de una manera que no es consultando con el doctor y son innecesarios. Al final del día debemos de hacer las cosas lo más natural posible y eso es a través del estilo de vida. No poniendo cosas en nuestro organismo que de verdad no pertenecen ahí. Los suplementos al final del día pueden ser tan peligrosos como los medicamentos. Para dejarles con eso, los suplementos no son evaluados por el Food and Drug Administration. Los medicamentos pasan por tres fases de estudios, ¿verdad? En las células, en los animales y después al final en los humanos para asegurarnos que tienen eficacia, que van a hacer lo que dicen que hacen y que los beneficios sean más altos que los riesgos. Los suplementos no pasan por eso. Si uno dice, ah, esto dice natural, esto dice que es bueno, que es verde, que es vegano, lo que sea. No quiere decir que es saludable. Tengan mucho ojo con eso y disminuyan poner en su cuerpo cosas innecesarias. Y ya, esa es mi charla. Aquí en mi página, deben de suscribirse a mi página porque tengo blogs y tengo recetas y estoy en Instagram y Facebook también. Buenísimo. Gracias, doctora. Ahí vamos a incluir en el chat también su información, su página de Facebook, de Instagram y el blog. Yo me suscribo a su página de Instagram y tiene recetas buenísimas, información buenísima en inglés y en español. Eso es lo que necesitamos en esta comunidad. Y ahora tenemos unas preguntitas. Voy a comenzar las que tenemos aquí en el chat. La primera, aquí nos preguntan, Tengo estreñimiento desde niña. Voy al baño con enemas de café. Tuve pólipos en el intestino, pero me lo quitaron. ¿Qué puedo hacer para tener una mejor salud intestinal? Primero, que verme a mí. No, pero primero, estoy segura que te has evaluado con un gastroenterólogo porque ya dijiste que te encontraste pólipos. En realidad, todo el mundo tiene una razón completamente diferente por tener esas condiciones. Pues, como ya dijo, empezó hace mucho tiempo. De verdad que tienen que ver cuál es la raíz de esa enfermedad. Fue la nutrición. ¿Qué cambió en su vida en ese tiempo donde hubo un cambio súbito o en el estreñimiento? O quizás no se acuerdan y lo ha tenido toda la vida y no sabemos por qué. Pero hay que ir a la raíz de por qué ocurrió eso. El estreñimiento viene de un embalance en la microbiota, un desequilibrio. Entonces, hay que ver por qué tiene ese desequilibrio. Y eso sería a través de una consulta donde detalladamente revisamos todo el historial, todo lo que han probado. Y entonces ponemos pasos y unas fases de comidas detalladas para mejorar la nutrición también. Pero de verdad que tiene que ser una consulta entera para eso. Sí, gracias. Ok, y la próxima aquí dice... Nos preguntan, ¿por qué el pescado no es recomendado por especialistas en una dieta a base de plantas? Muy buena pregunta. So, ya dijimos que varios productos estaban asociados con la creación de los microbios intestinales en la flora de la creación del TMO, de ese subproducto subinflamatorio. So, por ejemplo, cuando comemos huevos o carne, los microbios malos, los patógenos, digieren eso y crean ese subproducto subinflamatorio que se llama el TMO. Ese subproducto está asociado a muchas enfermedades. Ahora, el pescado es diferente porque el pescado ya lo tiene. Los microbios intestinales no lo tienen que digerir para crear ese subproducto. Ya lo tienen. Ahora, que uno tiene que ser 100% basado de plantas, yo no puedo estar aquí y decirle que la evidencia nos dice que el pescado es dañino. Porque la evidencia no nos dice eso, especialmente porque sabemos que la dieta mediterránea o la dieta DASH incluye el pescado y son una de las dietas, igual que la dieta completamente basada de planta o vegetariana, asociadas a mejor salud. Pero sí les puedo decir esto, que el pescado, aparte de ya tener esa sustancia que es proinflamatoria, en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, desafortunadamente, está súper contaminado con metales heavy metals, metales pesados. Entonces, cuando estamos consumiendo, especialmente los pescados más grandes, por ejemplo, la tuna. La tuna concentra esas toxinas en su cuerpo porque consume todos los otros pescados más pequeños. Entonces, si van a comer pescado, coman pescado que sea wild caught, que no sea de granja y que sea un pescado más pequeño. Así no van a tener tanta exposición a esos niveles altos de metales pesados. Pero no lo necesitan para la salud, es lo que quiero que entiendan. Entonces, no necesitan pescado para ser saludables. Muchas plantas tienen omega-3, por ejemplo, es lo que la gente se preocupa que, ah, no voy a adquirir mi omega-3. Muchas plantas tienen omega-3, especialmente las semillas, como las semillas de linaza, semillas de chía, súper saludable, bien altas en proteínas, en fibra, en omega-3, y las semillas de hemp. Esas tres semillas son mi go-to todos los días. Consumo una de esas tres porque son una súper comida. Entonces, entienden eso. No necesitan el pescado, ya saben los riesgos. Los estudios no nos dicen que el pescado es súper dañino, pero muchos de esos estudios también comparan cambiar de carne roja u otras carnes procesadas a pescado. Cuando hacemos ese cambio, claro que vamos a ver una mejoría, un aumento en beneficios y en salud. Eso no les puedo decir que los estudios nos dicen que el pescado es malo, solo les puedo decir que el pescado sí tiene esta cosa proinflamatoria y están contaminados con metales pesados. No lo necesitan, pero esa decisión la tienen que hacer ustedes. Sí, está bien. Bien, gracias por decir los riesgos y todo eso es súper importante. Ok, aquí le va la otra. Nos preguntan, he escuchado como mucho que el pollo es mejor opción que la carne roja para la salud intestinal. ¿Es eso cierto? En términos del cáncer del colon, lo peor, si vamos a ponerlo en un gradiente, es la carne procesada. Los embutidos, el jamón, todas esas cánceres procesadas, salchicha, todo eso es lo peor. Eso sí tiene una asociación con cáncer del colon y con muchas enfermedades bien altas y no lo debemos de consumir nunca. Es como fumar. Empecemos a fumar entonces. Próximo es la carne roja, la carne de vaca. Después de eso sería el pescado y el huevo. ¿Por qué? Perdón, el pollo y el huevo. El pollo y el huevo. ¿Por qué? El pollo, aunque sea pechuga de pollo, tiene hasta 20% grasa saturada. Vimos que la grasa saturada es uno de los productos que cuando lo consumimos, de verdad que la microbiota los cambia en este subproducto proinflamatorio. Aparte de eso, si tienen alto colesterol, no necesitan comer pollo, no necesitan comer huevo, es súper alto, la yema del huevo es súper alta en colesterol, igual que la grasa saturada en el pollo. También el pollo tiene mucha sal. La gente no sabe que tiene mucha sal. Como lo procesan para preservarlo, le añaden mucha, mucha sal. Aparte de eso, cómo procesan los animales en este país, es bien desafortunado porque la manera que lo crían en la comida le ponen antibióticos, le ponen, entonces esos antibióticos nosotros los estamos consumiendo. La Organización de Enfermedades Infecciosas, el IDSA, Infectious Disease Society of America creo que es, declaró, ellos son los que hacen todas las guías para antibióticos y están súper preocupados en, tenemos tanta resistencia a los antibióticos, dijeron que el consumo de animales es una de las mayores exposiciones a antibióticos. Por ejemplo, uno puede tomar en nuestra vida quizás 5, 10 o más cursos de antibióticos, pero lo estamos consumiendo en nuestra comida, en forma del ganado. De verdad que no puedo decir que es algo saludable y los estudios no lo enseñan. Los estudios comparando omnívoros que comen de todo con vegetarianos o veganos enseñan que los veganos y los vegetarianos tienen mejor salud en todo, en todas las enfermedades. Mejor peso, mejor todo. Eso sería carne procesada, carne de res, el pollo y el huevo y lo menos dañino va a ser el pescado, lo menos dañino, ¿ok? Lo más saludable son las plantas, tienen, están llenas de micronutrientes, tienen toda la proteína, son las únicas fuentes de fibra y tienen todos los antioxidantes que necesitamos para protegernos contra cánceres y inflamación en nuestro cuerpo. Gracias. La próxima pregunta es similar, bueno, es relacionada, perdón. Nos preguntan aquí, ¿qué serán sustitutos de la proteína animal? ¿Recomendaciones? Muy buena pregunta. Toda planta tiene proteína. Toda planta tiene proteína. Podemos decir que la proteína viene de las plantas. ¿Qué come el pollo? Come granos. ¿Qué come la vaca? Come hierba. ¿Qué comen los pescados pequeños? Los pescados pequeños se comen a la alga, los pescados más grandes se comen a los pescados pequeños. En realidad, todos esos animales adquirieron su proteína de las plantas. Entonces, nosotros no necesitamos animales para adquirir los nutrientes. El único nutriente que no adquirimos al comer una dieta, por ejemplo, completamente basada de plantas, es la vitamina B12. Pero eso no es porque los animales lo crean. No, son los microbios. Anteriormente, cuando no había tanta sobrecosecha de nuestras tierras, todos adquirimos la vitamina B12 de la tierra. Porque hay microbios, bacterias, que producen la vitamina B12 en la tierra. Pero ya con la sobrecosecha, hemos, no tenemos, hemos depleted, como que quitado todo eso de nuestra tierra. Entonces, hay algunos animales que los microbios en su microbioma también los producen, como las vacas, el cerdo, todas esas cosas. O sea, producen, los microbios en su intestino producen la vitamina B12. Entonces, es el único micronutriente que necesitamos suplementarnos. Aparte de eso, una dieta basada de plantas, otra vez, lo pueden empujar si quiere ser 100% o no, pero una dieta basada de plantas le provee todo lo que necesitan. Entonces, todas las plantas tienen proteína a diferentes niveles. Claro que una lechuga no va a tener mucha proteína, pero si coge, al otro extremo tenemos las semillas, como las que dijimos, chía, linaza y hemp. Tenemos las leguminosas, las legumbres, los frijoles, tienen súper proteínas. Entonces, si comparamos gramo por gramo, los frijoles tienen más proteínas que la carne de reo. Entonces, todas las plantas tienen proteínas, no tienen que preocuparse por eso, pero si quieren asegurarse o optimizar su diversidad de comidas, yo siempre me aseguro, aconsejar que consuman legumbres y semillas todos los días porque son súper saludables, altas en todos los macro y micronutrientes que necesitamos. Pero así no tienen que preocuparse adquirir proteína. Sí, buenísimo. Ok, aquí también nos preguntan, ¿algunos consejos para diabéticos? Sí, creo que el libro Mastering Diabetes, ya lo tradujeron al español, pero es un súper libro de verdad que he visto, he curado a pacientes de su diabetes, depende cuántos años han tenido diabetes. Si han tenido diabetes más de 7 a 10 años, podemos controlar la diabetes de manera que podemos reducir los niveles de insulina o de medicamentos con una dieta basada en plantas, pero si fueron diagnosticados en los últimos 5 años o menos, de verdad que muchos se pueden curar. Diabetes tipo 2. Pero tienen que trabajar con un endocrinólogo que se especialice en dieta también, porque acuérdense que la mayoría de los doctores no tienen ni la menor idea, nada de la dieta, nada de la nutrición, porque no nos entrenan sobre eso. Por eso cada doctor le dice una historia diferente, porque no saben, no están entrenados. Así que tiene que ser con un endocrinólogo que esté especializado en esto o un internista que sepa de nutrición. Pero con una dieta basada en plantas, de verdad que te puedes mejorar todos los parámetros de la diabetes. Poderoso, ¿no? Increíble. Algo que no enseñen en la escuela de medicina. No hay cura para la diabetes en la escuela de medicina. Ok, aquí la próxima nos preguntan ¿Cuál es el efecto de factor de crecimiento de insulina 1, el IGF-1, de algunos productos animales en nuestra salud? Entonces, el IGF-1 es uno de los productos que son derivados de la proteína animal que son súper inflamatorios, no solo dan raíz a diabetes, obesidad, condiciones metabólicas, pero también a diferentes cánceres. Sabemos que una nutrición alta en proteína animal está asociada a más cánceres que una dieta basada de plantas. Por ejemplo, el cáncer de las mamas, el cáncer de la próstata, todo eso es a través de hormonas. Muchos de estos cánceres como que se reforzan con las hormonas. Y acuérdense que los animales tienen hormonas. Cuando consumimos animales, estamos consumiendo hormonas. Las hormonas de las plantas no son iguales a las de los animales. Ok, so, por ejemplo, la soya. Hay muchos mitos como que propulgados, no sé si es la palabra, por las industrias de ganadera sobre la soya. Y son incorrectos. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que la soya, especialmente la orgánica, está asociada a menor cáncer de las mamas. Aún en mujeres que el cáncer de las mamas, ese tipo de cáncer era hormonal porque hay diferentes cánceres. Menor riesgo de cáncer de la próstata, menor riesgo de cosas como la osteoporosis, fracturas de los huesos. Todos esos mitos, hay que los hombres van a crecer mamas. No, las hormonas de las plantas no se conectan a nuestro cuerpo de la misma manera. De verdad que, por ejemplo, la soya es súper protectiva. Siempre recomiendo que sea orgánica porque en este momento hay productos que son, que usan más pesticidas con algunos productos. Y esos son el trigo, el maíz y la soya. Porque lo usan para, porque el trigo, el maíz y la soya lo usan para crear muchos productos. Entonces, usan más pesticidas para poder crear más de estos productos. Entonces, siempre recomiendo que si pueden, si no pueden costear orgánico, no importa. Al final del día están consumiendo comida mucho más saludable. Pero si pueden, perfecto. Pero no se preocupen por lo de orgánico o no. Al final del día están comiendo más saludable que el resto de los Estados Unidos. Bueno, yo tenía una última pregunta. Quiere saber simplemente sus opiniones sobre la bebida de kombucha. las bebidas como fermentadas. Ok, perfecto. So, no hablamos de cómo también, no hablamos porque solo teníamos un poquito de tiempo, pero hablamos de comidas basadas de plantas y no hablamos de comidas probióticas. So, os recomiendo aparte de esas 30 diferentes plantas que van a estar consumiendo, consumir comidas probióticas o fermentadas es bien beneficioso para la salud también. No los suplementos probióticos, pero las comidas probióticas. La ciencia no nos dice que los suplementos probióticos son buenos en este momento y cada, como dijimos, cada uno de nosotros tiene una microbiota completamente diferente. esa huella todavía no la hemos descifrado para decirte, este es el probiótico perfecto para ti. So, no sabemos y la ciencia nos dice, las guías americanas ahora mismo, hace dos meses, declararon que no recomendamos suplementos probióticos en la mayoría de los casos. si toman antibióticos, hablen con su doctor a ver si el beneficio es más alto que el riesgo de tomar probióticos, pero no los consuman por ahí y no se gasten ese dinero porque no vale la pena, puede ser más dañino. Ok, so, comidas probióticas que recomiendo son, por ejemplo, la pasta de miso, como la sopa de miso, la venden en pasta y lo venden en muchos supermercados. Esa pasta es un poquito salada, pero es un probiótico, tiene cultivos vivos, super saludables, lo recomiendo que lo usen para sus sopas, no lo añadan cuando está hirviendo, añádanlo ya cuando lo van a servir porque entonces van a matar los cultivos, pero la pasta de miso, sabe rico, la pueden usar para crear aderezos, sopas, lo que sea y es un probiótico. El otro probiótico que recomiendo, no es super conocido en nuestra comunidad, pero está en los supermercados, es el tempeh, el tempeh son las soyas, los frijoles de soya fermentados, eso va a venir en un bloque, ya es un probiótico, como yo lo hago, es yo lo rompo y lo hago como picadillo, de verdad que la gente no sabe la diferencia y lo pueden hacer como picadillos en tacos, en pastas y es una super comida, es soya fermentada, es un prebiótico, esa fibra buena para la microbiota, pero también es un probiótico, eso me encanta el tempeh y lo pueden usar de muchas maneras. Otras cosas que tú sabes, de verdad que no son parte de nuestra cultura, son el kimchi, el sauerkraut, pero si les gusta, perfecto, pueden echar un poquito en las ensaladas o lo que sea y comérselo o un sándwich. Ahora, la kombucha es diferente porque la kombucha para hacerla es creada con cultivos y mucho azúcar. Es una bebida que es alta en azúcar, eso tienen que ver, si están tomando soda todo el día y van a reemplazarlo con un poquito de kombucha, está bien. Si van a tomar la kombucha, dilúyenla con agua o agua mineral para que sea poca kombucha y el resto agua mineral, así se la pueden tomar. No la recomiendo, no le voy a añadir mucho porque otra vez tiene mucha azúcar refinada, los beneficios no son mejores que los riesgos en este caso, pero si en vez de tomar mucho alcohol o en tomar refresco, van a tomarse un poquito de kombucha, es una mejor alternativa. Gracias, ahora sí, antes me bebía mucho la kombucha. Sí, y es súper acídica, ácida, afecta mucho los dientes. Ok, perdón, la última pregunta nos preguntan aquí por el Facebook. La bacteria Helicobacter pylori puede ser contagiada por comer comida de la calle y será porque la gente no tiene higiene? La helicobacter pylori es súper prevalente en las comunidades latinas, también en comunidades asiáticas, básicamente es contagio oral fecal. Por ejemplo, si alguien no se baña, no se lava las manos bien y contamina la comida o te sirve un vaso de agua, te puede contaminar con el helicobacter pylori. Es una bacteria que vemos súper común, reside en el estómago y a largo plazo, a largo plazo, no quiere decir que si la tienes va a ocurrir esto, pero a largo plazo te aumenta el riesgo de cáncer del estómago. Por eso, si tienen helicobacter pylori, hay que tratarlo con antibióticos para erradicarlo y hay que asegurarnos que ya no está la bacteria ahí. Le hacemos una prueba de soplar después para asegurarnos que ya no tienen la bacteria. Sí, se contagia a través de pobre higiene y esas cosas. No me acuerdo la otra parte de la pregunta. Sí, comida afuera y esas cosas, sí. Sí, preguntan a la calle. Sí, no la preparan bien, sí. Wow. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, puede abrir su micrófono para ver que pregúnten a la doctora directamente. También para decirles, estoy viendo pacientes virtualmente gracias, una de las, una de los beneficios o bendiciones de las pocas que hay, pero del COVID ha sido que muchos estados han abierto las puertas para otros, para doctores que no tienen licencia en ese estado a practicar. Puedo practicar y ver pacientes en Nueva York, tengo la licencia de la Florida, por supuesto, de California, veo pacientes virtualmente, si necesitan una segunda opinión o hasta puedo ordenar laboratorios, lo que sea, desde aquí y desde la, desde la, comodidad de sus casas. Increíble. Comunicar conmigo a través de mi website, que ahí está el link, cualquier preguntita, cualquier, también trabajo con nutriólogos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la salud digestiva y pueden ver pacientes en muchos estados y esos nutriólogos hablan español y les pueden crear diferentes, basado en las condiciones que tengan, diferentes meal plans, planes de comida y recetas para mejorar lo que sea, diabetes, obesidad, problemas digestivos, lo que sea, súper bueno. Qué bueno que se puede hacer eso todo virtualmente hoy. Sí. Así que si están interesados, ahí vean el sitio web de la doctora Méndez, lo pusimos en el chat. Y si no hay otra pregunta, podemos empezar a cerrar la noche. Muchísimas gracias para estar con nosotros, doctora. La información estuvo buenísima. Gracias a todos para asistir y gracias a la doctora Vanessa Méndez. Gracias a ustedes y bendiciones para todos. Gracias, doctora. Gracias.